No es la felicidad lo que el dinero da, no es tu felicidad lograr hundirme más. Me exiges por guardar rencor, sacrificando amor, amor tú lo dejaste ir por no tener perdón. Tu venganza será arruinar mi bondad, destruir dignidad y humillar con crueldad. Tu desquite será todo el daño que harás, conseguir que tu amor se convierta en rencor. No es tu felicidad comprar tu bienestar, no es tu felicidad decir que no amas ya. Te mortificas al pensar que tengo yo otro amor, tus celos te van a matar, no sabes perdonar. Tu venganza será arruinar mi bondad, destruir dignidad y humillar con crueldad. Tu desquite será todo el daño que harás, conseguir que tu amor se convierta en rencor. Vuelve a reconquistar lo que tu amor perdió, olvida tu rencor, no juegues con tu amor. Recobra lo que tu amor, recobra lo que puede ser, tus celos de tanto querer, olvida todo lo de ayer, aprende tú a perder. No es la felicidad lo que el dinero da, no es tu felicidad que olvides tu querer.